Bueno gente, aquí estoy por un nuevo video, ahorita les voy a traer, estamos jugando unas screens pagadas con los chicos, como ven aquí estábamos con Dybal, Akano y Jason, estamos jugando unas screens, unas open screens, creo que van a ser pagas. Esta es la última partida, pues ganamos, los 120 dólares ganamos, pero pues ahí nos estaban cazando y mucha huevada y bueno, pero bueno, nosotros estamos jugando nuestro juego, la verdad estamos jugando nuestro juego y ahí a ver, porque hasta ahorita nos querían cazar en laberinto, nos llevaron dos escuadras y todo, pero la sacamos, la sacamos adelante, yo con los chicos ahí le hicimos bien y bueno, los voy a dar a dar ahorita la partida, yo sé que no les traigo videos tan seguidos, pero este video pues está bacán y además quiero probar el método de grabación aquí, a ver qué tal se ve, si se ve bien, si se ve mal, para ver si lo sigo haciendo así o mantengo como antes de estar grabando el teléfono. Bueno gente, aquí ahorita les voy a poner la partida, como ven, ya estamos camino a, ya estamos camino a laberinto, nos llevamos con dos escuadras, muchos ya se tiraron, estamos, estaba GDP, estaba Instaur, estaba Osaka y muchos otros equipos buenos. Y como ven, las screens no tenían caídas fijas, cada quien si quería caer, caía a pelear, era, caía como un torneo, digamos que así, pues son 120 dólares, 120 dólares en juego para el ganador de las seis alas. Nosotros que ya nos habíamos dado cuenta que venían dos escuadras al momento, yo le dije a los chicos, abrámonos nomás, caer ahí. Al inicio no estaban peleando, cayeron como que a mirarse las caras y la huevada, pero bueno, ya voy a ponerlo en velocidad por dos. Nosotros estábamos ruteando, ellos pues no sé qué pedo. Estaban los del refinería, nosotros íbamos ruteando tranquilos, estos maricones acá estaban mirándose las caras, no sé qué andaban haciendo. ¿Ves? Aquí andaban. Estaban ahí, ya estaban rusheándose, pero demoraron bastante en ese error, les cuento, porque literal ya eran dos minutos de partida, casi no, no sé, no pepían. Incluso los chicos comenzaron a decir que ni siquiera estaban, que aún no se había ido y que ya vámonos, mejor rotemos otro lado y todo, pero no sé, loco. Yo dije, ¿en qué momento van a rotar si yo los vi hasta el final que cayeron ahí? Aquí están. Aquí están el pvp, voy a ponerle en por uno de nuevo. ¿Ves? Aquí gano creo que Sao. Sao es el equipo, el que estaba creo que en la promotion, ¿no? Aquí está Sao. Tiene buena escuadra, estaba el Segu, está Nayar, creo que había otro, de hecho. Ya bueno, ya ganaron el enfrentamiento, eran tres, pero bueno, aquí vamos llegando nosotros. Ya vamos llegando nosotros, ya había escuchado que había dos ahí, los chicos estaban buscando la forma de llegar a los otros. Creo que Dival no había visto el de derecho. Ah, yo ahí ya le piso uno, le metí otro renta, porque bola le metí arriba. El otro día vi que se movió, yo igual le calienté la granada, no sabía que Dival la había tumbado. Bueno, aquí ya solo quedaba, creo que Belze, loco, acá no estaba cagado, ahí estaba cagado, no le quería rusear. Mira, 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 no le quería rusear. No le quería rusear, canito. Cuánto creo que me llevó mensaje. Ve, ve, ve. Aquí creo que nos llevó otra gente más a rusear, estos de Bat, estos fueron los que nos llevaron de nuevo. No sé cómo rotaron, creo que ellos eran los de, creo que estos maricones eran los de, ruinas. Sí, creo que eran los de ruinas. Velos. Ya sabían a lo que venían ellos. Ya sabían a lo que venían. No creo haber rotación. Bueno, sí, venían rotando, la verdad. Venían rotando. Pero pues nosotros estamos aquí looteando. Creo que a mí primero fue que me vieron. Estaba tranquilo looteando. Sí, yo los escuché. Aquí justo los alcance a escuchar, loco. Creo que hay uno, Jason, creo, ¿quién lo vio? Creo que Dybala o Jason los vio. Me tenían rodeadito, ya lo que tenían arma en mano. Yo me había ido, ya. En esto yo no sé qué quisieron hacer. Quisieron subir, pero se subieron muy feo. Creo que Dybala y Kando les hicieron todo, todo el aguante. Ah, no, igual a Jason. Uy, los tres, los tres. Ah, bueno, igual le estaba haciéndose la paja ahí. No estaba ayudando, creo que solo estaba disparando a Jason. Jason y Kando. Ahí es, pero, ve. Le digo con cegadora, dejarlo a Virolo. Ah, llevo acá rotando. Ah, le metí un bambal a ese maricón. Aquí a este le agarré. Muerto, mira. Ya teníamos siete kills. ¿Qué más venía aquí rotando? Bueno, ahí no teníamos a nadie. No teníamos a nadie cerca. GDP estaba en centro. Eastor, los demás estaban lejísimos. Teníamos rotación limpia, la verdad. Bueno, vamos a ponerle la velocidad de rotación para ver quiénes rotaban. Ah, no, no. Los de GDP fueron los que nos enfrentamos. Iban rotando, iban rotando. Nosotros seguíamos luteando. Normal. Ya teníamos siete kills, no teníamos por qué acelerarnos. Sí, aquí creo que fue que los vi yo o los vio Jason. Ah, sí, sí, sí. Ahí ya los vi, ya los vi, ya los vi. Ahí los vi yo. Vimos para quemar al último. Y el Jason hizo una mierda de eso. Ahí yo comencé a moverme nomás. Para quemar a caray. El chiste era matarlos. Yo comencé a rodear. Estos maricones están aquí bien posicionados. Yo comencé a rodear. Ya saben cómo no hacen la guarda de flash de vez en cuando. Agarré mi motito. Aquí ya les llegué. Aquí ya les llegué. Yo creo que habían tumbado. Estos maricones eran que sí que tumbé uno. Tumbé dos, tumbé tres. Y yo acá veía a todo el mundo parado. Le remeté la kill de Kano. Ahí quedaban dos. Pero ahí yo es que ya quedaba uno. Mira, este maricón casi me tumba. Yo no lo había visto. Casi me tumba ahí. Ahí me acuerdo que me puso el labo peker. No me dio el tiro. Le llegó Jason. Y acá. Y andábamos. Ya. O sea, 11 kills, loco. Estábamos bien. Los de distors se iban matando. Nosotros sí andábamos medios. Medios, medios. Que se diga. Asustados. Porque los de distors se estaban matando. Nosotros veíamos que matan. Mira, ahí se fueron los de distors a Metra Bahía. A sacar kills de allá. Los de distors también sabían que estaban entre nosotros dos las screeners. Fueron 120 dólares, gente. No fue huevada, pues. Fueron 120 dólares. Ay, aquí fue que ya... A ver, aquí no nos enfrentamos con ellos. Creo que vimos... Ah, venían los de distors afuera en carro. Creo que uno de nosotros los vio. Creo que fue Jason. Jason creo que los vio. Ah, sí, fue Jason. Jason los vio. Ahí dijo, atrás vino un carro. Y nos fuimos de perro. Velo, velo. Ah, ahí ya los vio. Ahí los vio, Jason. Ah, ya los vimos todos. Ahí yo vi que se bajó uno. Y le dije, sigamos. Sigamos ahí. Ahí creo que le llegaron al ossecho. Sí, sí, ahí le llegamos a ossecho. Estos maricones son unos hambriados, locos. Mira, ahí le llegaron. Te damos. Mira, ahí tienen 10 kills de ahí. Ahí, acá cifre. ¿Cómo fue que lo mataron? Ah, ya lo mataron de derecha. Pero nosotros nomás le estamos... De hecho, nos robaron aquí, yo digo. Ah, no, también lo quemaron. Lo quemaron bien. Oh, estaban los 3 revividos, loco. Qué hijo de putas ratas. Ahí estábamos en el 4x4 limpio. Yo tenía como 20 papas, por lo que salimos de zona azul. Granadas tenía también bastantes. Yo ahí, cuando ando así, mijo, yo me siento inmortal. Aunque a veces, muchas veces la cago con la papa. Mira, ahí no estaba atinando ni una papa. Ahí se me tiró. Me dieron apuntando la papa y no la atiné. Se me tiró. Vamos a ver, ahí dio ala. Jason creo que se abrió a... Ah, Jason, Jason ya se iba abriendo rusia. Lo cual tenía una parecisa, este maricón. Ve. Ve. Estos creo que eran los que le avanzaron a Jason. ¿Dónde le avanzaron a Jason? Ah, sí fueron estos dos. Agrio. Aquí. Creo que le bajé daño con la papa. Ah, no, pusieron bicho. Con razón no les atiné con la papa. Yo es que tiré papas para ayudar a Jason. Ahí tira uno. Ahí tira al otro. Una papisa, mijo. Cayó. Falta Agrio. Muerto, mijo. Hicimos fantaskill como 16, 17 kills. Creo que hicimos y con eso ganamos loco. Ganamos las almas 120 de verdad. Bueno, gente. La verdad quiero ver cómo se ve la calidad de este video. Si se ve bien, se ve mal. De paso, quiero que ustedes me digan qué tipo de contenido quiere que les traiga. Yo se los traigo con gusto. Si quieren consejos, huevadas, así ustedes me dicen nomás, yo se las traigo. Ya estoy aprendiendo a utilizar esta huevada, a ver si me, el de la grava, para grabar en la computadora. Si me sirve y se ve muy bien, lo sigo usando. Quiero ver primero la calidad de este primer stream. Bueno, gente. Así mismo las voy a ir trayendo. Como vieron, estas fueron screen pagas. Voy a traerle partidas así cuando no pueda transmitir. Como ven, ahorita voy a transmitir aquí en YouTube y en Vigo. Para los que siempre están apoyándome. Creo que ya somos casi 30 acá. La verdad, gente, muy agradecida con ustedes. Nos vemos en un próximo video. A ver.